Vale, a ver, el estilo de las ranas quiero saber que coño es, tío Ahora me como, eeeeh, una carna de pekari Oye, aquí hay muy poca carne y antes había mucha carne, eh ¿Qué pasa? Literalmente tienes que poner una rana y la vas estirando Lo juro, lo voy a poner donde lo pongo Lo pongo aquí, vete No entraría dentro de la crueldad animal o algo Entra, 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 entra Aquí, aquí, aquí ¿Dónde puedas estirar mejor la rana? Aquí, ponedla más pequeña, por favor ¿Dónde puedas estirar mejor la rana? Literalmente en la foto sale la rana en medio ¿Qué? O sea, me da como pena, pero al mismo tiempo no, ¿sabes? Voy a poner una rana, ahora vuelvo Ahora, ahora vuelvo O sea, a ver Recuerda matar la rana antes, eh O sea, la podéis coger viva, pero os envenena Sí, sí, sí Ay, no puedo llegar a caer, tío, te lo juro ¿Pero no tendremos que poner algo para recolectar el veneno? ¿O...? No lo sé, habrá que mirar porque... ¿Un coco? No lo sé Ponemos, ponemos un coco Un coco lleno de veneno Por favor, encuentro una rara venta en este, no puedo No necesito ver eso Voy que encima en el proceso me he encontrado un montón de piedras grandes O sea, yo... Yo voy buscando cosas y me encuentro justamente Cosas de las que me he quejado hace horas, ¿sabes? ¡Efue lo mojé! ¡Efue lo mojé! ¡A ver el puto ratón! ¿Cómo corre la p...? Suele pasar, suele pasar Eh, lo siento mucho, pero al puente de momento le van a dar por culo Porque resulta que puedo hacer corrales y ya sabéis Va, pues... A ver, terminaré yo el puente Porque es importante terminar el puente para poder pasar ¿Sabes? Básicamente No, a ver, lo terminaré yo, pero... Pues, pues, terminalo antes No O lo terminas tú o lo termino yo, pero el de este es importante Que lo sé, pero que solo faltan unas cositas de nada Tú tranquilo Es que hay muchas cosas que te pide Bamboo Que tú tranquilo Y ahora, ¿dónde coño está la puta sanguijuela? Capibara Capibaba, capibaba Capibara Aquí están, tío, pero madre mía No sospechan nada Puta, 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 puta Sospecharon Es que le ha venido un tigre No jodas ¿Lo cargas? ¿Lo cargas? ¿Lo cargas? ¿Lo cargas? Me muero No jodas Mierda, 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 ¿dónde estás? Me he muerto Sé, sé, sé dónde estoy, sé dónde estoy, pero Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo Capibara 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 Fuiste a por la zona de alguien, macho O sea, fui a por nuestra cena y terminé siendo la cena Exacto Voy a descansar del todo, en el caso de tener que salir por patas, pues correr más rápido Ah, bueno, el corral no es tanto como me pensaba Pensé que era más serio A ver, un corralito, ¿no? En plan, cuatro vallas Un poco de tomar, la verdad Y cuerdo Es que al final un corral en verdad son cuatro vallas En algún momento lloverá Yo ya he perdido la fe en eso, ¿eh? Yo creo que el llover es cosa del gobierno Es relativo, ¿no? No, no, no Cosa del gobierno, en verdad nunca existe, ¿sabes? Nunca ha existido la lluvia Ya está el corral hecho Ah, tienes también comedero Sí, lo sé ¿Abrevadero? No sé A lo mejor, no sé Capibara, no os preocupéis No vengo a cazarlos Vengo a recuperar mis cosas A ver, yo estaba huyendo de aquí y hago Ah, ah, susto, susto 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 He tenido que morir por aquí Hola Hola La he palmado por aquí O sea Mira Mierda Ah, mira Una Una tortuga También me sirve Tortuga Creo que si te quedas dentro de aquí No puede entrar Es muy posible Pero es que me ha dado susto Me ha dado mucho susto Entendible De hecho lo he notado hasta yo Que como que no me estaba atacando ahí dentro Solo que de repente es como que Ha dado un salto raro Y mi Mi extraña manía de De ver peligro Y entonces querer huir ¿Sabes? Hay gente que lo llama Instinto de supervivencia Me ha dicho Corre Corre o lucha Y entonces he empezado a correr Y de repente Ha entrado algo Se llama adrenalina Y me he liado a palazos con el bicho Pues yo no veo nada Yo tampoco Bueno Uy No he encontrado mis cosas Pero me encontro una pedra ¿Lo estáis riendo a vosotros? ¿Lo estáis riendo a vosotros? ¿Y tampoco estáis cantando vosotros? No De hecho estamos a tomar por culo Literalmente Guía Bueno Bueno en cualquier momento Bueno en cualquier momento Encontraré mis cosas Pero de mientras tengo una piedra Yo feliz con Lo he encontrado Mira Escucha Eloy Mira Mírame Diego Tengo una piedra Vengo por aquí Vale Y respetado Pup Anda Mira mis cosas Es todo mal Cuaderno Chuta desconocida Parece una mazorca Vale Va Pero no lo sé Hay algo que se pareció a una mazorca Pero en verdad es una nuez La nuez muy grande Pero es Ah sí Esa es Pues Y verde Tengo una pietra Vamos por el río Más seguro Lo saben encontrarse con el ser más mortal Coño un tucán No fruta desconocida No tucán Fruta desconocida Hierro desconocida Tengo dos tipos de hierro desconocida Que o me pueden sentar muy bien O me pueden sentar como una patal Otro Un loro Yo voy recolectando aquí Animales muertos De paneos Y de panas Y ahora que yo he hecho el corral Lo del tema de la captura Lo dejo a vosotros Me voy a poner con el puente de nuevo Vale No ha tardado nada en hacer el corral Claro Es que por un momento he dicho Tú Y si el corral de repente Se le flipa el juego Y el corral Es rollo Puto inmenso Luego lo pensé mejor Y he dicho Luego lo pensé mejor Y he dicho No tendría ningún sentido La verdad es que te lo juro Que ayer Estaba con ganas De jugar al juego Perdón Estaba tipo Quiero capturar capíbaras Que sef Madre mía Hay algo que no te ocurra Tío Que pesado Ah hola ¿Haces una hoguera por favor? Eh si Es justamente lo que iba a hacer Porque tengo sed Somos dos Flor desconocida y seca Coger Estoy dejando un montón de plumas Para hacer flechas Por cierto Mira el platanero Aquí bien va Eh si Es feliz El otro es feliz Con su platanero Me lo he quitado agua Eh ¿Sabes lo que habría que buscar? ¿Cuál? Para hacer Para hacer Una caña de pescar Si A ver Yo he puesto Con el bambu A lo mejor Yo también lo he pensado Con una Con una Larga Si Aquí no hay Aquí hay ramitas Solo Que pasa Lanza Lanza De cuatro puntas Una fruta desconocida Esa me ha dado de todo Literal Eh Aquí había una lanza De cuatro puntas ¿Qué coño? Si Yo la he dejado ¿Pero por qué? Porque no me cabía espacio Ah pues ahora es mía Toda tuya Si Joder Vale 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 Literalmente lo único Que me falta Es Si Necesitas beber Lo sé Lo sé Que me necesito Water Espete Espete A ver, ramas tengo yo aquí Lo que no tengo es ramitas Ah, ramitas con las ramas Sí, bueno, pero como haga ramitas con las ramas No tengo ramas Eh, no hemos encontrado ninguna rana, ¿no? Suenan, ¿eh? Suenan mucho los hijos de puta Pero tienen que ser pederosas las ramas Eh, si lo raro es encontrarse las que no son venenosas A ver, voy a comer una hierba desconocida Me da, me da, dos de intoxicación eventicia y dos de carbohidratos, ¿vale? Eh, está bien Y la otra Hombre, pues la puedes poner como hierba curativa Y la otra me da lo que la otra me quita Vale, toda la vez Que sí, que necesitas beber, ¿qué has de pisado? Estoy yo pillando Estoy talando a día, amor Ah, sí, me iba a tirar este arco Y me iba a hacerme uno de bambú Verdad, he por hecho que con las ramitas que he pillado puedo hacer... Hola, buenas tardes Perdón Ah Ah ¿Cuántas? Me cago en Dios Una Una Voy a por... Voy a... Voy a por la rama Un segundo Me deshidrató Tengo la rama Calma Me estoy deshidratando Ala, ya está A fuego, a fuego, a fuego Corre Son of a bitch Sí, sí, sí Dilo, dilo Cágate en su puta madre Pero por favor Me estoy muriendo Vale Eh, necesito un coco Quita agua Claro Por eso necesito un coco Disimular Ya no me puedo más No me acuerdo No se va No se va No se va Me estoy muriendo No te mueres Confía Tengo un coco Eh, necesito carne de coco Necesito sus grasas Eh, bueno Yo necesito el coco Para tener un recolector Un este de coco Eh, ya te echo yo agua Dame, dame la grasa del coco Ah Bueno Pues mira Te lo voy a dar Te lo voy a dar Toma Te lo dejo atrás Gracias Yo solo quiero La carne De verdad Y toma Si quieres te doy mi recolector No, no No te preocupes Que se conoce Que entre lo recuperado Estaba el recolector Que por lo que sea En mi cabeza No estaba, ¿no? Sí En mi cabeza No lo tenía Como que limpio esta zona de cocos, ¿no? Es poquito, ¿no? Puedo destruir los cocos O puedo tirarlo al río Y hacer como que realmente somos seres humanos Y ensuciamos básicamente la naturaleza Será lo más canónico, en verdad Así que es lo que voy a hacer Porque a mí me gusta ser canónico Fuera, 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 fuera Nadie sospechará nada Puedo dormir a tarde Porque me cura bastante A ver, realmente Mientras que tengas Dos al cien por cien Ves el agua Y la Y la Los carbohidratos, por ejemplo Ya tienes el cincuenta por ciento de la vida Luego, si aparte de los carbohidratos Tienes otra cosa Ya tienes el setenta y cinco O sea, en verdad no es Difícil, ¿sabes? Yo que sé Hacemos dos plataneras ¿Sabes? Y Y Y Cuatro secaderos de carne Tenemos el secadero de carne Todo el rato Con peces Que hemos pescado El ¿Eh? Y a ver, no ¿Eh? Y también creo que podemos Las naranjas Tengo semillas De la naranja Ah, pues también El naranja Exacto Nombre científico Exacto No necesitas dormir compañero Necesitas ensuciar más el río Exacto Y así Si tienes ganas de defecar Defeca aquí también Ya que estás A las pirañas Concretamente Demuéstrale Quien manda aquí No, no, no A ver Yo ni te salgo Ni no 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 agarra a nadie Hola Hola, ¿qué haces? Yo Eh Ver las pirañas Ay, que hambre me ha dado Mira, las ronas ya no vienen, macho Se lo huelen Se huelen Se huelen Se huelen su destino Han dicho No sé por qué Pero siento que ahí Nos van a hacer algo Que no se puede hacer Nos van a hacer cosas Que no Que no, que no Plan Presiento que Que el Que En la que vaya No va a encontrarse Nada bueno Pero siento que la que vaya No va a volver Exacto Vale Y ahora Lo he hecho al comedero No, pues ahora El abrevadero Claro Se pone aquí Y Aquí Y ahora ya pueden beber Y comer Cuando haya Claro Vale Voy a guardar Por si acaso Solo me he cargado un caimán Por Dios ¿Qué pasa? No, que me he encontrado un caimán Y me lo he cargado ¿Entonces? Aquí Lo voy a traer Sí, no, no Pero ¿Qué pasa con eso? Con el diálogo de esta mujer Me digo ¿Cómo voy a preocupar? Si te estás pegándote con caimán Y yo Pues Como si fuese el primer ¿Todavía tienes diálogos? No, pero me acabé de salir justo ahora Que la otra vez me lo contesté Y se me fue el diálogo Y ahora me ha vuelto para Que hablando de eso Tienes aquí un montón de Para hacer Flechas Yo llego sin hablar con esa mujer Yo tengo Todos los diálogos hechos Porque Sí, yo también Y yo Si esto me ha salido Sí, por haber matado el este Y ya lo maté la otra vez Pero no sé por qué Porque no le hiciste a Casito Seguramente ¿Qué me ha echado, tío? ¿Dónde que hiciste? Infiel Más de verdad Lo que estoy diciéndole ahí Infiel Como si nada Pero No tenéis ni Si, si, si ¿Me estáis poniendo agua aquí? A ver, a ver No me gusta Los indicios están Bueno, pero A ver ¿Tampoco? ¿Está claro y tú? Mira Si 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 algo he aprendido Es que Si algo suena Eh O sea Algo Algo hay Si no Si, si Es mejor Es mejor Luego pedir perdón Que luego Pedir perdón Que pedir permiso Bueno, en este caso Luego El psicólogo Pero si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gatito? ¿Qué pasa, gatito? No me toques los huevos, gatito ¿Qué no dice? De repente el gato Barra, miau Barra, miau, miau, miau Hola, gatito Hola, gatito Hola, gatito ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te voy a rascar la oreja, gatito Hola Oreja Pero si le gusta Que le rasguen las orejas Que se entiende otra cosa Lo gatito Lo gatito Es que teníamos Cuencos de coco Hasta Hasta tiros Por la Por la mierda seca Esta, tío Lo has flipado, ¿verdad? Claro Claro Claro, el gatito Quiere mimitos Porque es un gatito Caprichoso Que quieren mimos Cuando no se merecen los mimos Hola, mira esto Voy Traigo calne de caimán Polatín Polatán 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 Una Una Pideña Que tengo que recortar Con la aquí No tengo más Creo A mirar La Plátano Está Ya por más de la mitad A tope El tobaco Pide muy poco agua Porque Se me había olvidado Por completo Que teníamos esta planta Y va por el 80 Pero que se me había olvidado Se me había olvidado Por completo De su existencia Se te ha caído un bigote Sí Ahí no No mal que crecen No Sí Sí Pues ahora tengo mi foto El tuyo Ah Que quieres salir afuera No De vena Escápate Está libre Está feliz ahí afuera Ay, ay, ay De verdad Que se va a escapar Si este gato Me quiere más que otra cosa Sí Literalmente casi se muere Por no estar junto a él Durante una semana Sí Pero si se puede escapar Se escapa Sí Y luego le da ansiedad Porque no está cerca de su dueña Y se le cristaliza la orina Ah Pero eso es su culpa Porque Yo tuve un perro Que le pasaba eso O sea No podía estar Lejos De mí Nunca Pero se me escapó Un montón de veces Luego Luego le daba ansiedad A los animales Le da igual Que sea agua sucia No No tengo ni puta idea Es que he construido Un abrevadero Pero Eh Ah Sí He puesto He puesto algunos Verdad Daré por Daré por hecho Que A ver Si me deja poner el agua Digo yo que se Sí Sí Voy a probar Ah ¿Ya la arquiana tú? Sí Pues bueno Oye Si se muere Pues ha muerto Bueno Haremos pruebas Primero uno Esto es como con la rana Sí Que cuando encontremos Unas Esto es como Esto es como Lo de la rana ¿Sabes? Primero probaremos Con una Suena súper psicópata En verdad O sea Tengo hambre No tengo hambre Tengo hambre Pero no de carne Chino de 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 Banano Yo necesito De grasas Lo carbohidrato 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 Voy a pillar Voy a pillar Cuarta Ya para rellenar La mierda Esta A lo lejos ¿De alguien bebiendo? Para nada Soy yo ¿Quieres que te rellene Eso? No 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 Si tengo coco Ah Rellena con coco Es verdad Me voy a Tengo una siesta Coño Hay una rama aquí Vale Puede caer Que sería un detallazo Que flipas Cargar el móvil Chino Chino Si Si